En MasterCard hemos traído para ti experiencias y beneficios exclusivos en los mejores restaurantes de la ciudad. Y para celebrarlo, decidimos sorprender a un tarjetaviente mientras disfrutaba de una botella de vino cortesía de su tarjeta MasterCard. Escondimos cámaras en el bar Tomate de Polanco y nos preparamos para encontrar a nuestro tarjetaviente más fan de la UEFA Champions League en un día de partido. Esperamos el momento adecuado y le dimos la sorpresa de su vida. Increíble, increíble, no me la creo. Una sorpresa increíble, ¿no? Gracias MasterCard porque verdaderamente es algo, un sueño. Visita priceless.com diagonal México y conoce todas las experiencias y beneficios que tu tarjeta MasterCard te ofrece.